El tag del novio Sí, tag del novio ¿Qué me regalarías si mañana fuese nuestro aniversario? Algo que me encanta y que el otro odia En la cama somos clásicos o innovadores Del 1 al 10, ¿qué importancia le dais al físico? ¿Qué es lo que más valoras del otro? ¿Qué opinas de los ex de la otra persona? ¿Seis parecidos o complementarios? Eh, ¿quién cae mejor a los suegros? Vale, ¿se puede ser infiel de pensamiento? Ok, yo no pienso, no te lo muevo